Hola amigos, hoy quiero hablarles del monito de monte, que obviamente no es un mono. Es una criatura que se mueve ágilmente por los árboles en busca de los coloridos frutos del bosque. Sus ojos son grandes, captan la escasa luz de la luna y de las estrellas, lo mismo que sus amplias orejas y su puntiaguda nariz, claves para aprovechar la audición y el olfato. Su cola prensil es casi del tamaño del cuerpo, muy útil para cuidar su equilibrio en las ramas. Y sus manitas son muy hábiles, como si fuera un monito en miniatura, de tan solo 14 centímetros. Sin embargo, poco tiene que ver el monito de monte con los primates, porque para encontrar el ancestro común entre nosotros y estos pequeños animales, habría que viajar 130 millones de años atrás. Hay inicios del Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Las personas y los monitos de monte somos mamíferos, es decir que tenemos glándulas mamarias. Pero en esta lejana época, nuestros respectivos antepasados tomaron rumbos distintos. Unos se convirtieron en placentarios, es decir que desarrollaron una placenta, donde el embrión pasa una buena parte del crecimiento, como nosotros. Mientras que los marsupiales obviamente tienen otra historia. Su nombre proviene del latín y significa bolsa. Las crías de estos mamíferos salen de su madre apenas como unos embriones, rosados y minúsculos. A duras penas se arrastran por el vientre de la madre para entrar al marsupio, donde encuentran la mama que los nutrirá por meses, hasta poder salir crecidos al mundo. En aquel pasado Cretácico, la historia es muy borrosa. Se cree que los marsupiales surgieron en el ex-mega continente de la Eurasia, formado por Norteamérica y Asia. Y antes de que desaparecieran en esa zona del mundo, durante la gran extinción que mató a los grandes dinosaurios, habrían alcanzado a vivir en lo que ahora es Sudamérica, que fuera parte de la Gran Gonguana, junto con África, Antártida, India y Australia. Así, llegó un momento, hace unos 65 o 70 millones de años, en que los marsupiales, y particularmente el orden de los microbiotéridos, llegaron a lo que es la Antártida, que todavía no estaba invadida por el hielo. Más adelante, los continentes, todavía en camino hacia su posición actual, hicieron de puente con Oceanía. Al llegar a la tierra de Australia, este grupo tomaría su propio destino, evolucionando hacia el orden de los diprotodontes, que actualmente están representados por una variedad de icónicas especies, como canguros, wombats y koalas. Más cercanamente, el paleontólogo argentino Osvaldo Rey, se dio cuenta de que el monito de monte, que por aquel entonces era considerado una sola especie, era el único sobreviviente de un grupo que hasta ese momento se creía extinto, los microbiotéridos, que serían tan antiguos como la cordillera de los Andes. Hasta ese momento se creía que el monito de monte era uno más de los tantos marsupiales que hay en Sudamérica. Sin embargo, Rey notó que este pequeño marsupial era el único representante vivo de este orden, que hace millones de años fue mucho más diverso, al punto que colonizó Australia a través de algún desaparecido antepasado. De alguna manera, los monitos de monte y los canguros son parte de dos grupos hermanos. Los antepasados de estos animales cruzaron a partir de la Antártida hace unos 30 millones de años, durante el periodo oligoceno. Estos pequeños mamíferos están más emparentados evolutivamente con los mamíferos australianos que con el resto de los mamíferos sudamericanos, como por ejemplo la yaca o tilamys o la comadrejita trompuda. Hasta mayo del año 2016 se creía que solamente había una especie de monito de monte llamado Dromysiops gliroides, recorriendo los árboles en bosques de Argentina y Chile. Sin embargo, por aquel entonces, un grupo de investigadores analizó una serie de datos recolectados y encontraron mucha variación morfológica que estaba estructurada geográficamente. Se trataba de diferencias en el cráneo, en los dientes molares y en las orejas, las cuales eran sutiles pero consistentes. En un estudio publicado en el Jornal de Mamalogía, propusieron que en realidad gliroides incluía a otras dos especies más. Sin embargo, actualmente esta idea estaría en disputa. Para algunos autores, en realidad serían dos especies distintas y la tercera una subespecie. Pero hay autores que tienen una posición distinta, ya que todavía hay una controversia con respecto a esto. Como sea, los cambios entre estos dos o tres linajes habrían ocurrido durante el periodo mioceno, hace unos 13 millones de años. Es decir, que son mucho más antiguos que las divergencias que han tenido los roedores, algunos micromamíferos que están en el sur, o los gatos que se han encontrado, como el gato Colo-Colo, que hay quienes lo ven como tres especies independientes. Y si ponemos como ejemplo a los humanos y a los chimpancés, nos hemos separado entre 5 a 7 millones de años. Claro que definitivamente, humanos y chimpancés somos especies diferentes. El monito de monte está prácticamente toda la vida escalando y saltando entre los árboles. Se los puede encontrar hasta a 30 metros de altura. Su cuerpo está adaptado para esta vida, e incluso cuentan con pulgares oponibles como los nuestros, lo que les permite agarrarse con firmeza a ramas y troncos. Allá arriba es muy activo durante primavera y verano. Es un oportunista nato, ya que come desde bichos a frutos de unas 15 especies nativas. De hecho, con el quintral, tiene una relación muy estrecha, ya que es el único dispersor de semillas en el bosque valiviano. A través de la materia fecal, el monito es un gran dispersor de semillas. Para distintas plantas, esta cualidad es parte de un vínculo que se ha cultivado durante millones de años entre el género de estos monitos y las distintas especies vegetales. El apetito de los monitos es voraz. En primavera, verano y otoño, comen todo lo que encuentran. Reúnen reservas en el cuerpo y en la cola antes de que llegue el frío. Y esa tarea es mucho más ardua si tienen crías, lo que puede ser hasta cuatro boquitas más para alimentar. Toda esta energía reunida servirá para cuando el frío arremeta. En este periodo llegan a disminuir su metabolismo en un 90%. La hibernación es común en mamíferos placentarios de Norteamérica, como osos, ardillas y marmotas. El monito es un marsupial y también practica este largo letargo en el invierno. Pero no solamente esto, sino que también hace sopor, que son pequeños microsueños que tienen a diario o por semana. Existen pocos mamíferos que puedan tener hibernación y sopor. Durante estos periodos se apaga la máquina. El organismo se concentra en enviar sangre a los órganos vitales, como el cerebro y el corazón, mientras que otros tejidos simplemente se mantienen en un estado de no congelación a menos de 5 grados centígrados. Hace un nido con hojas, ramitas y musgo, donde suelen dormir en grupos de dos o más individuos, lo que los ayuda a mantener el calor. Pero también hay algunos que hibernan solos. Suelen ser los de mayor edad. También se cree que durante los periodos de letargo, estar en grupo no necesariamente sería tan efectivo para mantener el calor. Por lo tanto, podría ser que sean más sociales de lo que aparentan. Aunque fuera de estos periodos, no se sabe muy bien cómo se comportan entre ellos. El tránsito del letargo a la actividad les toma entre 4 y 6 horas. Este proceso de recalentamiento, por medio de escalofríos, les significa un alto gasto energético para alcanzar los 35 grados acostumbrados. Cuando acaban los meses fríos, deben quedar con un saldo positivo de energía para poder iniciar el apareamiento y la reproducción. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poquito más del monito de monte que vive en la Patagonia de Chile y de la Argentina y que es un microbiotérido. Si les gustó la información, los vuelvo a encontrar otro día. Un fuerte abrazo.